hola hola mis queridas y queridos tejfasionistas este es el último vídeo de la torerita y bueno pues quiero mostrarles esto ya lo habíamos hecho en el vídeo pasado quiero mostrarles cómo había quedado los delanderos y cómo se había hecho la indicación de que hicieran por separado sí que yo no iba a hacer el dibujo en los dos lados porque bueno no quería que se confundieran y entonces miren vamos revisando este que es el lado izquierdo y miren tenemos aquí dos motivos los cuales aquí están dos motivos moviditos hacia la derecha los cuales aquí están dos motivos movidos hacia la izquierda aquí los tenemos luego tenemos tres motivos que van a tomar estos dos y a ambos lados tendríamos 1 2 3 si igualito miren aquí están estos dos que hicimos anteriores y 1 2 3 luego tenemos tres motivos movidos hacia la izquierda aquí están 1 2 3 y terminamos con estos dos motivos de aquí arriba sí que son ya la parte propiamente del hombro también tenemos aquí el otro lado sí que bueno yo tomé mi dibujo y lo volteé por el lado del revés verdad y ya me queda exactamente lo mismo aquí tenemos 22 movidas hacia la derecha hacia la izquierda dos movidas hacia la derecha luego tenemos estas tres luego tenemos las tres de arriba movidas hacia la derecha y terminamos con estas dos sí así tenemos entonces ya los delanteros que aquí están y pues la parte de la espalda la siguiente cosa que haremos será rellenar estos huequitos vayan poniendo mucha atención porque vamos a utilizar fíjense bien el color verde para señalar aquí tenemos una mitad de este otro lado tenemos otra mitad que ahorita les voy a decir cómo en la manga vamos a hacer también una mitad otra mitad del otro lado esto es por la parte de la espalda y en los delanteros recuerden que a partir del color rojo estamos en el delantero entonces aquí tendríamos una que vendría haciendo lo mismo acá de este lado sí después tenemos al centro otra obviamente que si yo la volteo pues estoy viéndola de esta manera si lo que hagan en un lado hacemos en el otro y en esta parte otra o sea vamos a tener en total 2 4 6 8 porque recuerden que es este lado y este otro y 10 este lado y este otro aquí no vamos a poner nada porque vamos a dejar esto un poquito redondeadito esta es la pieza que vamos a hacer y enseguida les digo cómo iniciamos con ocho cadenas cerramos en redondo y vamos a tejer en esta parte ocho medios puntos generalmente comenzamos con una cadenita para darle la altura que requerimos y continuamos tejiendo ocho medios puntos al terminar volteo hago dos cadenitas para darle altura más otras tres una dos tres para darle separación cargo mi gancho me salto un punto de los de la vuelta anterior y entonces hago el punto hasta afuera lo saco nuevamente uno dos tres cadenas cargo mi gancho me salto un medio punto y voy a hacer hasta afuera uno dos tres cadenas nuevamente me pasó casi hasta el último puede ser que sobre uno no importa y nuevamente saco hasta afuera y nuevamente saco hasta afuera a tener tres arquitos con un medio punto vamos a voltear y tejemos uno dos tres cuatro cadenas para darle altura más aparte a continuación aquí tejemos cinco cadenas para darle distancia no las diez que estábamos haciendo sino cinco y en este primer espacio voy a hacer mi primer pétalo tejiendo cuatro puntos altos de doble lazada recuerden que los vamos a rematar juntos una vez que los tengamos listos los cuatro aquí me falta solamente uno si aquí están sin rematar una vez que ya los tengo entonces ahora sí jalo mis hebras y luego remato repito aquí nuevamente sin diez cadenas seis siete ocho nueve diez y procedo a tejer pues los pétalos como normalmente los estaba haciendo es decir cuatro cadenas para dar altura cinco para dar distancia hago mi pétalo y voy a tejer diez cadenas mi pétalo diez cadenas mi pétalo cinco cadenas y terminó en esta parte aquí estamos ya cinco cadenas dos lazadas para hacer el último punto alto doble para que tenga la misma altura y entonces aquí terminamos lo que sería esta vuelta ahora vamos a hacer tres cadenas para darle altura y vamos a comenzar a unir vamos a ubicar el primer lugar donde vamos a unir si recuerden que tenemos entonces nuestro delantero del lado izquierdo vamos a unir en esta parte para más facilidad y que ustedes lo entiendan así tengo mi diagrama ahorita lo voy a trabajar de esta manera para que se ubiquen en que es la primera del delantero vamos a unir en uno dos tres cuatro puntos como les había comentado volteamos y tejemos tres cadenas luego vamos a hacer nuestro primer picot ya se lo sabía yo o enseñado hacemos una cadenita y vamos a unir en esta parte recuerden que el derecho va por arriba y vamos a encarar revés con revés sí así que aquí estamos tomando el picot de en medio jalando una hebra rematando hago una más para completar mis tres cadenitas que necesito para hacer ese primer picot y remato tres cadenitas más para hacer el picot número 3 y me voy a pasar fíjense muy bien esta es la orilla ahora voy a hacer aquí seis puntos altos nada más porque digamos que esta es la mitad de un pétalo sí así que aquí corresponde hacer nada más seis los voy a hacer y regreso ya lo terminé continúo aquí en el otro lado haciendo primeramente seis puntos altos tres cadenas para hacer mi primer picot recuerden que son tres hago una cadena para lo que será el segundo y ahora voy a unir aquí en esta parte jalo aquí ya sea que meta en medio o lo pase por afuera y hago un medio punto remato nuevamente jalo para hacer mi primer pico de unión y termino con tres cadenas para hacer el que sigue esto ya lo han hecho ustedes realmente no me quiero entretener mucho aquí ya saben que como este sí es un pétalo que va completo uno de los lados aquí sí se compone de seis unión y seis miren lo que les decía normalmente llevamos seis y seis y la unión pero como aquí estamos haciendo la mitad en esta primera hicimos directamente los picos de unión para unir con este de acá y únicamente seis puntos altos en los dos que siguen si hacemos seis picos 6 6 picos 6 y aquí nuevamente vamos a hacer la unión repito aquí seis puntos altos lo voy a hacer y regreso como magia ya está listo aquí estos seis voy a hacer mi primer pico voy a hacer una cadena y pues voy a unir en la última parte cita que nos falta que les había indicado aquí lo tomo hago mi hebra y ta mi cadenita termino mi segundo pico que es el pico de unión tres cadenitas más para hacer un último pico y ya nada más voy a hacer aquí en esta orilla un punto alto sí y con esto termino una cadenita más para rematar corto suelto la hebra y pues aquí está miren tenemos ya una completa una a la mitad y una completa es así como se va a unir perdemos la hebra y ya tenemos este lado completamente recto por lo menos en esta parte aquí les voy a poner otra vez para que lo vean de frente aquí tenemos el diagrama puse esta que corresponde aquí esta segunda hilera en el otro lado esta esta iría digamos lo voy a voltear iría aquí en este hoyito y es la que voy a hacer a continuación ya listo en el lado izquierdo y en el lado derecho la que sigue es la que va aquí en medio va a ser una en cada centro que viene siendo esta de aquí es esta y obviamente que en la parte de enfrente va a ser esta aquí podemos ver ya los delanteros completos ya están puestas las piezas en su lugar vamos a ver la espalda podemos apreciar que ya tiene más forma y que ahora sí podemos comenzar a unir los laterales este es el costado de la espalda voy a doblar si para que me coincidan el costado del delantero miren este es el delantero estamos por el derecho y vamos a unir desde donde se forma la manguita hasta la base si pueden unir empezando por de donde se forma la manguita de ahí para abajo o al revés de la parte de abajo de la pieza hacia arriba es indistinto yo voy a empezar de la parte de abajo y voy a encarar no importa esto puede estar por el derecho no pasa nada voy a tomar aquí donde tengo este picot el primerito allí voy a iniciar haciendo una puntadita y entonces voy a hacer una cadenita y me paso al picot de la parte del frente al que corresponde vuelvo a hacer una cadenita me paso aquí al siguiente picot o al espacio primero que vea cadenita también lo puedo hacer nuevamente aquí en el picot o por un ladito eso no, no hay problema cadenita y ahora sí me voy sobre los puntos altos puedo saltarme el primero y en el segundo hacer mi medio punto cadenita igual me salto el primer punto alto y en el segundo ustedes lo van a ir distribuyendo aquí realmente no hay una regla simplemente que vamos a ir pegando en un lado y en otro con un medio punto separamos con una cadena nos pasamos a enfrente cadenita me paso al que tengo aquí pegadito conmigo o sea lo vamos a ir haciendo una vez en cada lado pueden ir contando si ustedes quieren pueden ir haciéndolo como se vaya presentando o sea aquí ya no hay necesidad de tener tanta precisión aquí lo que nos va a resultar pues es esta unión ¿verdad? tenemos medio punto cadenita medio punto cadenita medio punto si entonces va a ir en cada lado que estamos uniendo un medio punto y en medio una cadenita si esto vamos a hacer hasta llegar todo el costado y hasta llegar a lo que es la partecita donde ya se nos hace la manguita esto por supuesto pues ya no lo vamos a unir solamente es esta parte así es como nos debe de quedar la unión si se fijan pues nos deben de coincidir quizá no exactamente pero bueno si debe de coincidir cada figura su continuidad en la que sigue podemos observar algo muy interesante hay partes como aquí que podríamos en la medida que le entiendamos a este diseño en vez de hacer mitad y mitad a la hora de unir hacer uno completo pudiera ser yo quise hacerlo por separado mitad y luego la otra mitad para que ustedes lo entendieran mejor ya tengo los dos lados terminados ahora lo que vamos a hacer es trabajar lo que es la parte del cuello vamos a trabajar únicamente la parte central delantero luego nos seguimos aquí por el cuello hasta pasar al otro delantero si y llegar hasta aquí nada más esta parte de abajo la vamos a dejar tal cual no vamos a hacer puntilla porque aquí pues forma unos picos muy bonitos entonces no tiene caso hacer puntilla entonces lo único que vamos a trabajar sería pues esta parte de aquí si lo que forma el cuellito y así que llega hasta el otro lado iniciando por la parte izquierda y siempre por el derecho en la parte de abajo obviamente como les digo vamos a dejar la base de la pieza sin nada y únicamente vamos a trabajar el cuello entonces lo que hacemos es hacer un medio punto arriba de cada medio punto de cada punto alto perdón que nosotros tenemos en esta parte así vamos a continuar y pues al llegar a la parte de los picots nos vamos a brincar directamente hacia el picot lo tejemos de medio punto me paso enseguida a la unión la tejo de medio punto me paso enseguida al otro picot si y como podrán ver aquí aquí como que nos va a hacer una especie de disminución no va a quedar tan amplia en esa parte y continuamos aquí arriba de cada medio punto de cada punto alto que tenemos perdón me ando equivocando entonces vamos a tener 6 y 6 aquí 6 y 6 y luego en esta parte pues va a ser ahorita vamos a saltarnos porque aquí hicimos una unión que es la que les acabo de dar la indicación pero pues al llegar aquí a a donde están los picots vamos a hacer otra cosita pero todo va a ser medio punto me voy a saltar un picot y llego hasta el picot del centro si me salto este picot y me paso al primer punto alto y vuelvo a continuar es decir vamos a aprovechar las partes de los picots para hacer una pequeña disminucióncita si esta será la primera vuelta la vamos a hacer a lo largo de todo el cuello aquí está ya la orillita la verdad es que nada más le di dos vueltas de medios puntos con eso tiene la vamos a ver ahorita completa ahorita que la ponga en el maniquí y verán que realmente no necesita más miren que bien se ve en realidad no necesita más que dos vueltas que fue lo único que le hicimos dos vueltas de medio punto y únicamente en esta parte la parte de aquí abajo esta quedó sin ningún cambio pues así nos queda este trabajo como saben no es un diseño mío pero aún así queda muy lindo si lo han hecho regálenme una foto y pues nos vemos en el próximo vídeo las quiero mucho bye bye y